Quiero ser presidente para ponerme al servicio de todos. Abrir una etapa diferente y brindar mi experiencia y propuestas a futuro para resolver los nuevos desafíos del desarrollo. Estimulando a los que emprenden e invierten, cuidando a los que trabajan y estudian y brindando oportunidades a quienes más necesitan del Estado. Lista 131. Frente para la victoria. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zannini, vicepresidente.